Como club, este año quiero agradecer, estamos ya en el 71 circuito de Ghecho, que no es poco, 71 ediciones. Eso quiere decir que tanto ayuntamiento, concejales, alcaldía y lo que son los vecinos de Ghecho es un evento que lo apoyan. Todos los años agradezco a alguien, a los colaboradores del club, patrocinadores, a todos les agradezco, pero en este año en principal al ayuntamiento de Ghecho por la apuesta que hacen por este evento.